Le tengo miedo al silencio, tan lejos, tan lejos de ti Tus plumas bajo la luna, preguntan, preguntan por mi Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así Y ya no tengo donde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir Lo siento, por tanto sufrimiento Guardaba tantos versos, solo para ti Ahora que, ahora que siento, que solo canto al viento Guardaba tantos versos, solo para ti Solo para ti Solo para ti Si al final no éramos tú y yo la mejor versión de lo que fuimos Mi recuerdo está lleno de luz Y aunque ahora no estemos bien, sé que algún día parará de llover Y al final ya veremos la luz Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así Y ya no tengo donde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir Lo siento, por tanto sufrimiento Guardaba tantos versos, solo para ti Ahora que, ahora que siento, que solo canto al viento Guardaba tantos versos, solo para ti 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 Ahora que, ahora que siento, que solo canto al viento Ahora que, ahora que siento, que solo canto al viento Y al final ya veremos la luz Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así Y ya no tengo donde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir Lo siento, por tanto sufrimiento Guardaba tantos versos, solo para ti Ahora que, ahora que, ahora que siento, que solo canto al viento Guardaba tantos versos, solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Lo siento, por tanto sufrimiento Guardaba tantos versos, solo para ti Guar gala perfectamente Cuando, ahora que tanto sufrimiento Guardaba tantos versos, solo para ti 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 Emdele ¡Suscríbete al canal!